Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de cositas variadas y bueno os voy a empezar a enseñar lo primero de todo en un bazar chino que hay aquí en Asturias cerca de Parque Principado me compré dos pinzas, una de ellas es esta, son iguales pero en diferente color, así en negro como con perlitas y es de abrir aquí arriba y nada, la ancha es muy sencilla y la otra es igual pero en rojo esta todavía no lo ha usado, la negra sí y costaba cada una 0,90, creo que lo podéis ver bien ahí luego también aprovechando que en una librería donde vivo había rebajas y costaban las agendas del curso anterior 1 euro os preguntaréis ¿para qué compré una agenda del curso anterior? y es que yo normalmente uso una agenda en la que me voy apuntando un listado de cosas de hacer y en cuanto se me acaba la hoja pues uso una nueva y sin mirar el día, no me importa el día, con lo cual para eso me viene genial y valían un eurito me compré esta, es así, tiene su gomita y luego por dentro trae los días enteros que yo aquí como os decía voy apuntando todo lo que tengo que hacer y luego voy marcando con un ticlo que ya está hecho y voy añadiendo cosas nuevas, cuando se me ha acabado la hoja pues uso una nueva independientemente del día y esta agendita por un euro luego también en Klerz necesitaba un pendiente nuevo para aquí creo que lo podéis ver porque este ya está un poco cochambroso y vi este y me encantó es así, de clip y trae esta como esta bolita en medio con esos dos clips al lado creo que lo podéis ver bien ahí y este costaba ahí lo podéis ver 4,95 y luego también en el mismo bazar chino que os dije antes necesitaba de estas bandejas porque ahora me hacen falta mucho me compré dos, una en azul y otra en verde aunque las veáis juntas luego separándolas a ver si soy van colocadas así arriba bueno bien colocadas, no las he colocado todavía las había en más colores solo que yo las compré en azul y verde y costaba cada una ahí lo podéis ver 2,50 bueno otra cosita que compré fue en las tiendas casa y es esta vela es de la marca de Spass de citonera mango son unas velas que sacan todos los veranos la hay esta y la hay de limón pero a mí la de limón no me gusta porque huele demasiado limpio y tengo yo unas velas pequeñas y luego esta es ahí y costaba 2,25 bueno os enseño dos cositas más que me compraron han sido en el mercado que hay en la ciudad donde vivo que es en el sur de Asturias una de ellas es esta cartera que me hizo muchísima gracia la vi en varios colores en rosa, blanco, negro pero a mí esta fue la que me gustó es un tono así como azul normal tirando oscuro trae todas estas calaveritas por aquí pequeñas y está en el centro grande se abre así de cremallera y por dentro tenemos muchísimos compartimentos y el precio es que da 2 euros solamente y luego también me compré esta camiseta creo que la podéis ver bien ahí ahí se ve muy bien el color es un tono rosa trae como este bordado aquí podéis ver eso es por detrás por delante es igual pero trae estos cordones aquí para tal es de por los hombros para poner en plan por aquí así y es guapísimo aquí trae como una goma elástica y este me valía solo 12 euros estaba baratísimo la verdad bueno otra cosita que me he comprado ha sido el DVD de Annabelle me encantan las películas de miedo y tenía ya la de Expediente World me faltaba esta podéis ver ahí la muñeca por atrás es así y bueno costaba en la FNAC 8,99 solo que a mí me hicieron un descuento por tener la tarjeta y me salió por unos 8,70 euros aproximadamente bueno os traigo unas cositas más en este juego variado son cositas que he comprado de cara al nuevo curso y ya que no son muchas las he metido en este vídeo me imagino que como mucho me compraré un par de cositas más o tres para para las clases ya que como sabéis estoy estudiando a distancia una carrera si queréis que os haga un vídeo específico de material escolar de tips para estudiar y demás dejádmelo aquí abajo en los comentarios y lo hago bueno hasta ahora estaba teniendo un estuche que era así bastante grande os lo voy a enseñar el estuche era este de Bart Simpson que tenía tres huecos para meter cosas y era cremallera y luego tenía esta cintita pero la verdad es que era un poco incómodo ya que lo llevaba todo aquí y solía usar en este de adelante para boli negro azul lápiz y tal en el de medio para colores y en el de atrás pues para regla la goma de gorra cachador etc y es un poquito demasiado ancho y había veces que solo quería llevar pues lo del boli azul lojo negro y el lápiz y este ocupaba muchísimo aparte de que ya tiene tres o cuatro años entonces lo que he hecho ha sido comprarme dos estuches más pequeños me he comprado por una parte este así en flores amarillas que es uno de mis colores favoritos en las flores el color amarillo nada es así de cremallera normalito lo veis tiene todavía esto dentro y este va a ser el que use para los bolis los ojos azules amarillos y tal de diario y este me valió un euro y luego para lo que es los de colores más de colores tipo rotuladores de colores bolis de colores etc me he comprado a este que es un poquito más grande es de flores también pero en este caso negras que es otro de mis colores favoritos es de cremallera también pero como veis es un poquito más grande que el otro y este me costó 1,50 lo trae aquí bueno otra cosita que me he comprado ya que siempre me hacen falta son clips de estos que valen un euro me gustan más estos de colores que los típicos metálicos y bueno me he comprado uno de estos también tenía muchas ganas desde hace tiempo de estos que son así de este estilo estos no son de la marca original pero se parecen muchísimo creo que todos sabéis cuáles son trae en este caso 12 de 12 colores distintos y me valió 2,50 ahí lo podéis ver y luego otra cosa que me he comprado que siempre me compro es una agenda escolar para el curso 2015-2016 escogí esta de Cervantes ya que me encantó el diseño así tipo militar además también me gustó porque excepto el fin de semana los 10 los trae de una hoja enteros pero si yo sé el fin de semana trae así y esta me costó pues 2,50 y bueno hasta aquí el vídeo dejo el variado como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y Gracias.